Muy buenas a todos, ¿qué pasa gente? ¿Cómo andamos? Espero que es genial, soy el gran maestro español Pepe Cuenca y os doy la bienvenida a la partida del día, o en este caso las partidas del día de la jornada número 3 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez que se está celebrando en Bakú, como sabéis, capital de Azerbaiyán. Y bueno, ya sabéis que desde CH24 estamos prestando especial atención a los equipos, tanto español como de toda Latinoamérica, ¿verdad? Y bueno, ahí los tenemos dando guerra, ¿no? Hay que decir que tras la ronda número 3, los principales favoritos como Rusia, China, Azerbaiyán, etc. siguen sumando victorias y bueno, nuestro equipo ha peleado muy duro, ¿no? Por ejemplo, el equipo argentino ha tenido ciertas opciones, ¿no? Contra el equipo estadounidense, precisamente una de las partidas del día la vamos a sacar de ese encuentro. Y bueno, el equipo español también ha conseguido empatar contra el equipo francés, aunque si bien había algún momento en el que pensamos que podíamos incluso ganar ese encuentro con una victoria de Iván Salgado, que ha estado apretando hasta el final, Iván, pero no ha podido ser. Y bueno, el equipo peruano ha empatado, ¿no? Y bueno, ya podréis seguir cómo han salido después de esta tercera ronda el resto de equipos latinos. No es nuestro amplio reportaje de la ronda número 3. Pero bueno, yo me voy a centrar, como digo, en dos partidas que me han parecido especialmente interesantes. La primera, la que ha tenido lugar entre Sandro Mareco, jugón argentino y Icaro Nakamura, uno de los mejores jugadores del mundo, por supuesto. Y qué partidón del jugador argentino que ha estado a punto, a punto, a punto, a punto de conseguir derrotar a Icaro, ¿no? Que se dice pronto, ¿verdad? Y la segunda partida que vamos a comentar es la victoria de Junieski Quesada, un potente jugador del potente equipo cubano que ha reventado a la selección polaca, una de las mejores, ¿verdad? Así que bueno, sin más, me dejo de rollo, ¿verdad? Y me pongo a ver qué es lo que ha sucedido en las 64 casillas y espero que disfrutéis tanto como yo. Bueno, pues Sandro Mareco decide abrir con caballo F3, Icaro D5, C4, ¿no? Por supuesto, aquí muchas posibilidades, C6, C6, pero Icaro decide optar por D4, una jugada que gana en espacio en el centro y las blancas optan por B4, aprovechando que ahora pueden ganar a su vez espacio en el flanco de gama, ¿no? Es una apertura que no es tan común, ¿verdad? No vemos tan a diario, sobre todo en las partidas de élite, pero que es muy interesante, ¿no? Alfil G4, precisamente una de las ideas de la blanca es jugar con fianchetto con el alfil en G2 y bueno, tras G3, creo que se jugó la partida, las negras ceden la pareja de alfiles a cambio de destrozar o empeorar la estructura de peones blancas, ¿verdad? Tras E por F3, obviamente el banco tiene peones doblados, ¿no? Y aquí A5, ¿no? Una jugada interesante, la cual, bueno, pues obviamente quiere forzar el avance del peón a B5, ¿verdad? Y ganar una casilla en C5 para un caballo que desde ahí puede ser bastante inexpugnable, ¿no? Pero quiero que presteis atención a este alfil de F1 que va a ser un pedazo de monstruo en esta partida, ¿no? Precisamente ahora la negra no tiene alfil de casilla blanca y el alfil de G2, bueno, pues va a ver como una de las piezas fundamentales de la partida, ¿no? B5 por parte de Mareko, caballo D7, por supuesto, este potro se dirige a la mejor casilla, C5, ¿verdad? Un caballo casi inexpugnable de esa casilla. Alfil G2, E6 para desarrollar, ¿verdad? Caballo F6, alfil E7, enroque corto, ¿verdad? Hay que poner el rey a buen recaudo. Enroque corto por parte de la blanca, caballo F6 y F4, ¿verdad? Y tenemos gemelos facundos en esta posición, ¿verdad? El peón de F2 y el de F4 y obviamente hay que darle vidilla a esa alfil para que tenga una gran diagonal donde ya está amenazando capturar en B7. Por supuesto, caballo F5 evita la captura en B7 y D3, ¿no? Una jugada normal que a su vez evita un posible D3 de las negras y nos preparamos para el desarrollo de las blancas, ¿no? Hay varias posibilidades. Una es vía A3, C2 para este caballo metiendo presión en D4 combinado con un alfil en B2, ¿verdad? Y la otra es tratar de desarrollar el caballo por D2 y B3 y expulsar a la potente pieza de las negras, ¿no? Caballo F7, una jugada normal, ¿verdad? Ya que, bueno, este caballo de C5, como decimos, puede tratar de ser cambiado por un caballo en B3 y... Perdón, caballo de D2, ¿no? Una jugada muy interesante ya que caballo por D3 realmente no es posible en esta posición por alfil por B7. Este peón es muy importante y tras torre B8, fil C6. Y no solo eso, ¿no? Sino que siempre hemos dicho que un peón central es más importante, pero es que realmente este peón de D4 está medio tieso ahí, ¿verdad? Va a ser muy difícil defenderlo tras una jugada como caballo B3 o caballo F3. El peón de D4 está a punto de caer, ¿verdad? Y, bueno, obviamente el alfil de C6 incordia mucho también al caballo de D7. Así que caballo por D3 no era posible. Por eso Icaro Nakamura decide jugar con alfil E7 y el argentino jugador caballo B3, ¿no? Y la posición de la blanca ya es muy buena. Increíblemente, ¿no? Así que ese A5 quizás parece muy bonito para ganar la casilla C5, pero es que el alfil de G2 es un cañonazo, ¿no? Es un cañonazo de piezas. En la partida se jugó en roque corto y ahora vamos a... Hay que analizar qué pasa, ¿no? Porque las blancas están amenazando a capturar D4. Obviamente la que parece más normal es caballo por B3, ¿verdad? Ya que tras A por B3, bueno, ahora a las negras parece que le da tiempo a defender en B7 con otro caballo en C5 que también parece inexpugnable, ¿no? Pero, por ejemplo, una jugada como alfil D2 ya es muy molesta. Alfil D2 y las negras no pueden defender el peón de A5 porque B6 la torre de A8 está colgando, ¿no? Así que básicamente aquí las negras increíblemente están casi perdiendo un peón, ¿no? Por eso Icaro... También me ha gustado muchísimo la manera en la que Icaro ha reaccionado ante la adversidad, ¿no? Es que estos jugadores por algo están en el top, en el top test mundial, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y es que tienen 70.000 vidas, ¿no? Estos tíos. Hay que ganarle 50.000 veces para que acaben sacando el sello y firmando debajo del cero, ¿no? En la planilla. Vais a ver qué manera tan interesante, ¿no? De enfrentarse a las adversidades, ¿no? Por parte de Icaro una cadena. Bueno, enroque corto y caballo por D4. Esta es la clave. ¿Se puede capturar el peón? No se puede. ¿Hay problema en la diagonal F6-A1? Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí alfil F6, obviamente le está preguntando ya al blanco qué quiere hacer con su vida, ¿verdad? Perdóname por esta flechita. Alfil B da una jugada bastante mala por caballo B6, ¿no? Incluso A4 también. Caballo B6 no es perder. El blanco tiene todavía caballo B3, pero uno se da cuenta de que algo falla, ¿no? Hay una clavada terrible ahí y esto no es la mejor solución. Sin embargo, alfil F3, por supuesto, ¿no? Ahora, cuando quitemos este caballo, bueno, el mal es menor, ¿no? Porque la torre de A1 está defendida por la dama. Y aquí Icaro juega dama E7. Peón de menos, simplemente, ¿no? Contra Sandro Mareco en la jugada 14, ¿no? Así que el jugador argentino ha salido de una manera excelente de la apertura. Y vais a ver cómo le va apretando las tuercas de una manera excelente al jugador estadounidense, ¿no? Torre C1 en momento de quitarnos de la clavada. Y dama D6, atacando al caballo de D4. Caballo B3, juega natural. Ya sabéis que los cambios de pieza nos suelen favorecer cuando tenemos ventaja de material. Y caballo por B3, A por B3. Y ahora una jugada muy difícil de hacer, ¿no? Sobre todo, bueno, aquí que demuestra la clase, ¿no? Que tiene Icaro Nakamura. Ahora, la mayoría de nosotros, ¿no? Bueno, no, están atacando el peón de B7. Trataríamos de hacer algo contra el peón de B7 y sobrevivir, ¿no? Con el peón de menos, ¿no? Por ejemplo, digamos una jugada como Torre B8, ¿no? Pero es que la amenaza posicional estratégica de la blanca aquí es increíblemente fuerte. Es que la blanca está jugando D4. Y si no hay ningún tipo de blocaje, tenemos pareja de alfiles, peón de más, posibilidad de avanzar con C5. Lo tenemos todo en esta vida, ¿no? O sea, tenemos una felicidad inmensa, ¿no? Con las piezas blancas en esta posición, ¿verdad? Así que, en lugar de ello, Nakamura decide sacrificar un segundo peón con alfil D4. Pero a cambio de un blocaje muy interesante en las casillas negras, ¿no? Que van a dificultar el avance de los peones centrales blancos, ¿verdad? Alfil D4. Una jugada que me gusta muchísimo, ¿no? Una manera de enfrentarse a la presidad muy interesante. Vamos a ver por qué. Aquí Sandro Mareco dice, bueno, yo aquí hoy no me he mandado de comer en el hotel. Bien, tengo mucha hambre. Tú me estás regalando los peoncillos esos gratis. Le voy a Sandro Mareco aquí. Y se levantó, fue a por el salero y la pimienta. Y le puso un poquito de pimienta al peoncito de B7. Y dijo, Icaru, de esta no te vas a librar, tío. Y entonces, Zampo en B7. Zampo en B7, torre a D8. Y simplemente se volvió. Son dos peones de más. Pero a cambio, vais a ver que el negro tiene un bloqueo interesante. Caballo C5. En muchas líneas, las negras están amenazando comer en E3 y obviamente recuperar el peón en D3. Pero bueno, la manera de jugar de Sandro, la verdad que ha sido muy buena. Juega torre 1. La idea es que sea elfil por E3. Torre por E3. Caballo por D3. Simplemente puedo jugar torre A1 aquí. Atacando el peón D5. Y si decimos una jugada como G6, hay maniobras interesantísimas. Incluso como torre A2, por ejemplo, en esta posición. Torre A2 con ideas de torre D2. Por supuesto, también torre por A5 es suficientemente buena, ¿no? Ventaja decisiva blanca, ¿no? Dos peones de más. Y bueno, el rey muy seguro, así que no hay nada que temer. Sin embargo, Icarus juega aquí G6, tranquilo. Y dama C2. Obviamente nos preparamos ya. Desarrollamos la dama. Hay que defender el peón de B3 y el de D3. Y dama B6 por parte de Icarus. Lo único que puede hacer es mantener el bloqueo y esperar torre A1. Otro jugadón del jugador argentino que empieza a meter presión a la única debilidad de las negras que existe en esta posición, que es el peón de A5, ¿verdad? Obviamente un suicidio para el negro comer en A1. Ya que torre por A1 podéis ver la potencia de esos diablillos, ¿no? Pieza y dos peones y vaya pedazo de pareja de alfiles. Además, si el negro no quiere perder pronto, va a tener que quitar la dama a D6. Y además de que podemos capturar en A5, D4 previa, seguido de torre por A5. Esto es una aventaja bestial para la blanca, ¿verdad? Así que Icarus no está por la labor de permitir eso y decide mantener su pieza bloqueadora, el diablillo de D4, donde está, ¿no? Quita y tranquilica. Juega torre D6 y planea seguir incrementando la presión en la columna B. Torre D6. Alfil por D4, torre por D4 y torre E3, ¿no? Y ahora el blanco se prepara para presionar el peón de A5, la debilidad que queda en esta posición para las negras. Torre Fd8. Torre D1 para defender primero en D3. Ahora se juega torre probablemente un alfil E2 para defender en D3, dama C3 y la torre puede volver. Dama D6, juega dama C3, dama B6 y H4. También le damos un airecito al rey, provocamos H5, ya que si no podemos pensar nosotros en jugar H5. Y un H6 que siempre también pondría muchísimos problemas al negro en la diagonal, ¿verdad? Aquí una jugada que también uno podría pensar, o que se me está ocurriendo más o menos aquí ahora mismo en la posición, es la jugada alfil D5. Y bueno, también es muy interesante, ¿verdad? Alfil D5 en esta posición. Alfil D5, torre por D3, torre por D3. Vamos a ver si me hace caso el programista, caballo por D3 y torre por D3 y E por D5, ¿no? Pero quizás Sandro no estaba tan seguro de que pudiera convertir este final, ¿verdad? Ya que bueno, tras C por D5, el peón de B5 está tocado, etc. Sin embargo, también la ventaja es bastante clara. Prefirió jugar H4, como digo, provocando H5, ¿no? Y ahora la posición del rey en ciertas líneas, como vais a ver después, es más vulnerable, ¿no? Así que, por supuesto, esta inclusión del H4-H5 creo que le favorece bastante al jugador argentino. Alfil D2 con idea de desplazar la torre a A1, ¿verdad? Para zamparse el peón de A5. Qué bien está jugando Sandro Mareco. Qué potencial tiene el equipo argentino. Qué bien me caen los argentinos también. C6. Ahora, obviamente, la idea de las negras tiene que ser responder de una manera dinámica, ¿no? Porque es que torre a A1 y dama por A5 está viniendo, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Va a poner una torre en A8. Entonces sí que podría volver al fil en C3, ¿no? Y una torre, si se queda en A7, mete un al fil en C6 y no juega la vida, ¿no? Así que C6, B por C6, dama por C6. Y bueno, y claro, aquí pensó que, bueno, tras dama por A5, caballo por B3 estaba medio bien. Pero de hecho en la partida se jugó torre a A1, que es un poco menos fuerte que la jugada dama por A5. Ya que tras caballo por B3, dama G5 era un pedazo de jugada, ¿no? Hay muchísimos problemas para la negra aquí. Al fil por H5 viene una amenaza. Si rey H7, ahora veis los problemas de haber jugado H5, ¿no? La torre puede venir por B1. Si caballo B5 viene dama F6 presionando. Digamos torre D7, por ejemplo. Y podemos jugar torre 5 también para zamparnos en H5. Y meter un bombazo ahí en H5. Así que... En la partida se jugó torre a A1, que es un poco menos fuerte. Sin embargo, la ventaja de la blanca, por supuesto, es muy grande. Dama B3, torre por, dama por B3, dama por. Y desde el punto de vista práctico, Sandro realiza, creo, bueno, eligió la mejor opción. Ya que aquí se asegura, si la dama en el talero con dos peones de más, que no va a perder en la vida. Sin embargo, no es nada fácil, como vais a ver, ¿no? No es nada fácil porque el bloqueo de la negra es muy, muy bueno en esos peones centrales, ¿no? Torre B8, torre A7, caballo C1 y alfil F1. Ya sabéis que el alfil siempre es con dos casillas por el medio del caballo, ya que controla todo su salto. Y además defiende aquí el peón de derecha. Torre B2, Nakamura empieza a activarse. Y torre E4, una jugada muy buena, que finalmente consigue librar a la blanca del bloqueo, ¿no? En la casilla D4. Ya que, por supuesto, torre por E4, D por E4, el final es muy favorable a la blanca. Y aquí, tras torre D8, una pequeña imprecisión por parte de Sandro, ¿no? Aquí D4, una jugada muy fuerte. Puede ser que él probablemente viera torre D2 y no lo viera claro. Pero es que aquí D5, un cañonazo. D5, un cañonazo, E por D5, C por D5. Y el tema es que las negras no pueden comer, ¿verdad? Porque fijaros, aquí Sandro se levantaría y diría, uy, 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 caro, ven con papi, ven con papá, ven con papá. Y tras torre 7, la posición negra es muy complicada. Torre F8 única, alfil C4, de nuevo controlando los saltos del caballo y atacando en F7. Si torre F5, aquí una jugada muy sutil. Torre 1, el caballo está atrapado. Así que, en esta posición, D4 era ya un cañonazo que la ventaja, hacía que la ventaja blanca fuera muy clara. Sin embargo, juega torre 1. Una jugada que, vaya a ver, que permite reagrupar este caballo que estaba en la casilla C1, muy triste y solitario, pastando una hierba de mala calidad, ¿verdad? Ahora va a regresar a la casilla D4. Y bueno, ciertamente es una gran mejora para las negras, ¿no? Torre A1, caballo B3. Fijaros cómo ha regresado el caballo, ¿no? Y aquí, desde el punto de vista psicológico, es muy difícil, ¿no? Porque te das cuenta de, joder, madre mía, no puedo, no puedo progresar, ¿no? No puedo progresar y tengo dos peones de mal, ¿no? Así que hay que estar siempre muy concentrado. Rey G2, para evitar el doble en F3. Caballo F5. Algunos truquitos también están en el aire. Torre B1. Torre D2. Sin embargo, vais a ver cómo Nakamura también comete una imprecisión muy gorda, posteriormente. Amenaza el doble. Torre D1. Le da unas cuantas vueltas. Y claro, uno quiere cambiar torre. Torre A3. Torre D7. En los dos jugadores amagando. Rey G7, Rey G2. Torre B7. Se amenaza. Torre B2. Hay que jugar torre A2. La torre ya no está en la séptima fila. Y se jugó torre D1. Santos aquí ya empezó a ver que no era fácil progresar. Y jugó F3, ¿no? Con idea de jugar Rey F2 y quizás un G4. Tratar de crear cosquillas también en el flanco de Rey. Que me gusta mucho porque, bueno, ha tratado de darle mil vueltas al Karu para vencerle, ¿no? Rey F2, caballo F6 y G4, ¿no? Ahí viene el peón de G. Caballo B4. Torre D2 defendiendo en D3. Caballo F6. Torre A1, ¿no? Aquí se dan unas cuantas vueltecitas. Perdón. Torre D1, torre A3 y alfile D2, ¿no? No es fácil progresar. Caballo C6 y G5. Vamos a llegar a un momento muy importante en breve, ¿no? Quería pasar esta fase de la partida un poco rápido porque, bueno, se ve claro que los dos jugadores están dando vueltas. Bueno, más bien el blanco, ¿no? Y Karu simplemente haciendo las jugadas que no pierden. Rey G7 y D4, ¿no? Finalmente, Sandro Mareco ha conseguido librarse de ese bloqueo. Y va con una bala con el peón de C5. Caballo A5, obviamente ahora caballo por C4 es una amenaza, ¿no? Entonces C5 hay que jugarla y caballo B3. La mejor era caballo C6. Vaya a ver cómo el Karu empieza a quedarse totalmente tieso. Torre D3. Ahora la negra no quiere cambiar, obviamente. Si cambian el D3, torre por D3. Bueno, no puedes mover el caballo y te van a comer el caballo tarde o temprano. Así que juega torre C2 y torre E1. Aquí hay que comentar un par de cosillas, ¿no? Por ejemplo, la jugada torre B1, que os puede parecer muy normal para comerse el caballo de B3, viene torre A2. ¿Vale? Y luego hay un caballo C1 además y hay mucha presión sobre el fin de E2. De hecho, la máquina es que ya es igualdad. ¿Verdad? Así que Sandro juega torre E1. Torre E1 en esta posición. Que puede ser muy útil precisamente contra toda esa variante. Ahora torre A2 no es posible por torre B3. Profilaxis contra torre A2 presionando el diablillo de E2. Y en la partida se juega torre B2. G6 empezamos a correr con el peón. Ahora en la partida se jugó torre A2. Hay que decir que si torre C2, entonces ahora había una jugada muy potente. Que era, por ejemplo, rey G3, ¿vale? Desclavándonos. Y tras torre C6, que parece muy normal. Por ejemplo, al fil de E1. Y tras torre B6, torre E3. Y el caballo está completamente clavado y la jugada hubiera tenido que rendirse. Sin embargo, tras torre A1, las negras jugaron torre B2 con idea de poder desclavarse con la torre de A. C6. Torre A2. La única que aguantaba aquí era torre A8. Y aquí es donde Sandro Mareco comete un error fatal. Que permite a Icaru entablar la partida, ¿no? Aquí hay una jugada increíblemente fina que me encanta. O sea, que cuando estaba analizando la partida he dicho, qué belleza, ¿no? Qué bello el ajedrez. Y es que aquí C7 se nos va a todos de las manos, ¿no? Sobre todo C7 se nos va a todos de las manos. Porque uno piensa que la única jugada es o torre A8 o torre C2, ¿no? Torre C2, obviamente, lo zampamos. Con el potro de B3 y torre A8, obviamente, no es la mejor jugada. Simplemente rey E3 y, bueno, quiere torre C3 después. Y este peón va a coronar, ¿no? Cuidado que hay una fila C6 también. Pero es que vais a ver por qué C7 es una jugada malísima. Malísima, bueno, quiero decir, es un error, ¿no? Un error que yo digo que a mí es el primero que se me va de la mano, ¿no? Quiero decir, porque es que hay una jugada caballo C1, ¿no? Que se le escapa completamente a Sandro Mareco y lo priva de una victoria que seguramente hubiera recordado toda su vida, ¿no? Y, obviamente, una tabla un resultado magnífico, ¿no? Pero con tener la miel en los labios, ¿no? De poder saborear la victoria tras caballo C1 un jugador, ¿no? Es que meter dama parece que es una jugada normal, pero viene caballo por D3, el alfil está clavado y rey C1, caballo por E1 y las negras de repente están ganando la partida incluso, ¿vale? Por la actividad de la torre del rey negro muy seguro. Y tras caballo C1, torre por C1, torre por E2 y hay jaque continuo. Jaque continuo ya que torre H2 amenaza mate, única rey G1, torre G2, rey C1, torre F2 y si rey E1, torre G2, tabla, si rey G1 ya no sale de ahí vivo y jaque continuo y triple repetición y tabla, ¿no? Vaya que es sutileza en la jugada que os voy a plantear, ¿no? En esta posición, después de C6, GF5, ¿no? Facundo siempre decide la partida, le hubiera dado el punto entero a Sandro Mareco tras torre A2, F5. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la idea? Estaréis pensando, ¿cuál es la diferencia? Que tras G por F5, C7 ahora sí funciona. ¿Cuál es la diferencia? Que hemos creado una ruta de escape para nuestro rey. Fijaros, ahora tras caballo C1, torre por C1, torre por E2, rey G3 ahora el rey sale por F4, ¿no? Increíble. El rey sale por F4 y las negras hubieran tenido que abandonar puesto que el peón Carlitos está coronando y está convirtiéndose en una bella dama. Así que, fijaros que el ajedrez qué difícil es, ¿no? Y hay que estar súper concentrado para ser capaz de ganarle a estos tíos que tienen, como digo, 5.000 vidas, ¿vale? Además, tras F5, tras F5, G por F5, C7. Si quieres volver con la torre, simplemente como digo, torre C3, torre C3. Y bueno, a la siguiente, cuando torre C8, el alfil tarde o temprano después de rey E3 va a venir A6 y el blanco va a acabar ganando la partida, ¿no? Así que, partidón de Sandro Mareco igualmente, que quién consigue una tabla contra el carro, una camura, ¿eh? Se habla muy fácil y muy pronto, pero, por supuesto, enhorabuena a Sandro Mareco y al equipo argentino que ha dado una lucha interesantísima y que nos ha tenido emocionados, ¿no? En la retromisión de Ché 24, ¿no? Así que, bueno, ahora me voy a pasar a la partida del jugador cubano Junieski Quesada que, bueno, es un jugador fortísimo, ¿verdad? Y hoy lo ha demostrado con una clase magistral ante Martel Mateus, jugador fortísimo polaco también. Ya sabéis que los cubanos cuentan sus matches por victorias. Así que, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Si vuelve a dar la sorpresa. Ya sabéis que, por ejemplo, en la Olimpíada pasada lo hicieron fenomenal. El cubano y San Ortiz, de hecho, además consiguió una medalla, ¿no? Una medalla individual. Y, bueno, vamos a ver ya esta partida entre el cubano Junieski Quesada-Pérez y Martel Mateus. Defensa francesa, caballo C3, variante Minauer con alfil B4. Por supuesto, caballo C6 es otra posibilidad, lo que da lugar, por ejemplo, traer 5 a la variante clásica de la francesa, ¿verdad? Y DxE4 también es posible, ¿no? Caballo xE4, etcétera, ¿no? Es caballo D7, alfil D7 incluso una posibilidad con idea de jugar alfil C6. Pero bueno, alfil B4, por supuesto, es la línea de las líneas principales y E5, ¿no? De lleno es la variante Minauer de la francesa. A3, alfil por C3, alfil A5 es posible también. B por C3, caballo E7, ¿no? Línea principal aquí, Dama G4, tras lo cual en Roque es una posibilidad o Dama C7, donde el negro cede los peones de G y H a cambio de actividad y a cambio de ganancia de los peones centrales, ¿verdad? Esto es otra línea, por supuesto, que está súper analizada. Y aquí, Juniorsky decide jugar H4, que es una línea muy interesante también. La idea es que tratamos a C7, las blancas quieren jugar H5, ¿no? Bueno, por supuesto, las negras aquí deberían frenar con H6. Uno puede pensar, oye, Bebe, ¿qué pasa si C por D4? Bueno, las blancas simplemente pueden capturar de vuelta en D4 con el peoncito. Y bueno, si Dama C3 simplemente alfil D2, Dama por D4 y caballo F3. Y las blancas tienen bastante tiempo de ventaja, ¿no? Y bastante ventaja de desarrollo. Así que aquí las negras optaron por H6. Es una jugada importante, ya que si caballo C6, nosotros mismos jugamos H6 y debilitan muchísimo las casillas negras. O sea, vais a ver cómo el alfil, nadie va a impedir que ese alfil llegue a G5. Incluso algunos planes en el futuro, con caballo F3, caballo F5. Cuando la torre se haya movido a G8 o a F8, transpar el peón de H y coronar ese peón, ¿verdad? Así que bueno, tras H6, alfil D2, por parte de Juniorsky, desarrollo de piezas, defensa de la casilla importante C3. Caballo F6, Dama G4. Tocamos en G7 y defendemos en D4 a la vez, ¿verdad? Caballo F5 y caballo F3. El peón de D4 está atacado con tres piezas. Nosotros también lo defendemos con tres. El caballo de F3, el peón de C3 y la dama de G4. Así que no hay ningún problema. Y ahora C4, ¿no? Una jugada muy interesante, ya que... Y además profilástica contra una de las ideas de la blanca en esta posición. Que quiere jugar alfil D3 para... Para molestar al caballo de F5, ya que el peón de G7 es débil, ¿no? Y tras caballo F3, C4, ahora Juniorsky se da cuenta de que tiene que expulsar a ese caballo de F5 y de una manera muy interesante juega a Dama F4 para lanzar ahí la tromba de peones. Le está diciendo Bartel, vas a venir con papi en el día de hoy, que quiero darle un puntito a la selección cubana. Alfil D7, alfil D2 no hay prisa por jugar. F4, torre F8 y G4, ¿no? Caballo E7 y Dama G3. Ahora también Juniorsky se da cuenta de que uno de los planes, por supuesto, está relacionado con tirar Facundo, como todo en esta vida, ¿verdad? Y bueno, pues se prepara para caballo H4, F4 y quizás F5, ¿no? Y vemos cómo parece ser que la posición es más fácil de jugar para las blancas, ¿no? Por lo menos el plan es más fácil de jugar. Dama 5 es una jugada de más profiláctica, ¿no? Ya que contra el enroque de las blancas, por ejemplo, caballo H4 y ahora muchos temitas tácticos. Es decir, caballo H4, enroque largo y uno aquí no puede dejarse el trucazo de enroque corto caballo por D4. Cuidado que esta dama en A5 empieza a crear algunos problemitas y no es tan fácil el enroque corto de las blancas, ¿no? Además, en alguna línea el negro pretende jugar Dama 4 y molestar a uno de los puntos más vulnerables de la posición blanca, que es el peón de C2, ¿verdad? Los dos más cuatro de esos hay algunas veces que la torre está ahí pasiva, ¿no? Con torre A2 defendiendo el C2, pero ciertamente la dama en A4 también está desplazada, ¿no? Por cierto, yo tengo que decir que la estructura de la francesa, yo llevo 25 años jugando al ajedrez, casi, ¿no? Y no me entero, ¿no? O sea, me parecen unas posiciones increíblemente complejas, ¿no? Porque si no consigue ganar con las piezas blancas o un ataque o algo, muchos finales son desfavorables, ¿no? Debido precisamente a esta estructura de peones raras, ¿no? Que tenemos aquí con las blancas. Vamos a seguir. Facundo viene al ataque con F4 y F6. La negra se da cuenta de que tienen que racionar por alguna parte, ¿no? Tienen que abrir la posición. Y como en criterio, la abren con F6. Caballo F3. El caballo ya ha cumplido su función en H4, que era permitir el avance, y vuelve a casillas más centrales, ¿verdad? Además, ahora el enroque se permite, ya que caballo por D4, tras caballo por D4, simplemente recapturamos D4 y nos ponemos felices, ¿verdad? Caballo H4, torre F7, enroque y torre G8. Aquí la posición es de doble filo por completo. Las negras pretenden abrir la columna G, donde el rey blanco puede sentirse vulnerable, ¿verdad? Puede sentirse solito ahí. Van a necesitar que lo arropen sus otras piezas porque está muy solito ahí, pasando un mal rato. Rey H1 y G6. Ahí viene Bartel para abrir la posición, ¿no? Qué pelea nos han dado, la verdad, en esta partida, ¿no? Caballo por G6 y Dama H2. También profiláctica, ¿no? Contra ciertas jugadas como H5, ¿verdad? En las que el negro puede tratar de abrirla con una G y luego puede haber algunas descubiertas, ¿no? Dama H2, Dama H4 y E por F6. Ganando la casilla de 5, caballo de 5. Y aquí el polaco comete un error que el cubano lo va a perdonar de aquí en adelante. Vais a ver con qué precisión remata Junieski, ¿no? Lo que recomendaba la máquina era caballo C por E5 y, bueno, tras D por E5, torre F, F8 y, por ejemplo, torre A2 alfil C6. Y creo que la posición es incluso más fácil de jugar con las negras. Por lo menos no cometer un error porque el rey está mucho más seguro. Y porque hay muchas líneas abiertas y, sobre todo, me da mucho miedito el rey de H1, ¿vale? Así que creo que era un poco más fácil incluso de jugar con las piezas negras de esta posición que se podía haber llegado. También, obviamente, hay que decir qué pasa si las blancas comen de peón de F. El problema es que la dama entra en C2, ¿vale? La dama entra en C2. Por eso hay que comer de D para luego defender el peón de F. Pero aquí Bartel estaba con hambre y se comía un peón de C2 y, desde entonces, Junieski aprovecha muy bien la ventaja de tiempo que le da esta captura de la negra en C2. Ya que tras alfil D1, la dama empieza a tener muchos problemas. Dama B2. Dama B2 se jugó en esta posición. La mejor era dama E4, tras lo cual alfil F3, dama C2. Bueno, las blancas pueden elegir, por supuesto, repetir. Pero también tiene la jugada torre F1, dama A4. Y, bueno, caballo por D7, rey por D7. La posición es increíblemente compleja. Peón de menos, pero el rey en el centro. Rupturas con F5, etcétera, ¿no? Ecétera, digo yo. Ecétera, ¿no? El marido de Ecétera. Bueno, dama B2 y caballo por D7, rey por alfil A4. Alfil A4. Las blancas amenazan torre F1. La dama está encerrada. Por eso, la dama tiene que huir de ahí. Y solo hay una casilla para huir, que es la retirada por B6. Y entonces, aquí Juni aquí dice F5. Vamos con Facundo aquí al ataque. F5 abriéndole las panzas a Mateus Bartel. Perdón, F5, G por F5, torre por F5. Esta torre se incorpora al ataque. Fijaros cómo ahora se siente que esa captura en C2 ha sido demasiado arriesgada. La posición está demasiado abierta para las negras. Torre E6 se jugó. Hay que decir que ya la posición aquí era muy complicada, ¿no? Bueno, torre D6, viene torre F7 sencillamente. Y si caballo E7, por ejemplo, dama E5, ¿no? Y aquí se está amenazando un babón brutal. No viene la otra torre también, alfil F4, ¿no? E6, torre E6, dama por D5. La posición está para llorar, ¿no? Torre por F5, torre E6. Torre por D5, rey C8 y torre D6, ¿no? Se jugó torre E8. Alfil C2. Fijaros qué potencia viene ahora el alfil a F5. Y hay muchas descubiertas. Si rey viene a D8, un torre por G6, por ejemplo, es un babón brutal de Yuniki. Caballo E7. Torre 1. Se jugó dama B2. Fijaros qué clase le está metiendo alfil H7. Torre H8. Ya sabéis que no se puede capturar en G4, ¿verdad? No se puede capturar en G4 aquí. Por ejemplo, incluso la jugada torre B1 o D5. Incluso ya también gana la partida aprovechando que la torre está indefensa. Torre H8, alfil E4. Dama por A3, D5, ¿no? Caballo D8. Y torre F6. Con idea de jugar D6. Torre F8. Dama E5. Vamos a pasar un poquito aquí rápido porque la posición está ya de abandono. Torre por. Torre G8. D6, caballo C6. Alfil D5. Atacando la torre. Dama B2 aquí buscando algún último recursillo. Y el último... ¡Pata, patata! De Yuniki, que esaba Pérez. D7 ganando la partida, ¿no? La clave es que si rey D8, alfil F4 jaque defendiendo el alfil y luego la torre es capturada. Si rey por D7, alfil F4 es suficientemente buena. O incluso dama F5, ¿verdad? Dama F5, Rey C7 Y alfil F4 El Rey tiene que salir a bailar por B6 Y Torre B1 para rematar elegantemente la partida Bueno pues Dos partidones de nuestros jugadores Obviamente yo digo Nuestros jugadores porque nos considero una comunidad A todos, además aquí en C24 Que cada día compartimos más gente De habla hispana Así que Bueno, esto ha sido todo por mi parte Espero que hayáis disfrutado El resumen, para aquellos que no podáis ver La retransmisión, que yo sé que son muchas horas Y hay gente que trabaja o simplemente quiere Salir a dar una vuelta No tenéis que vernos el careto Y nada, ya sabéis que mañana no podéis seguir con retransmisión Con comentarios, perdón Del super gran maestro Julio Granda Que nos deleita cada día Así que un fuerte abrazo a todos A cuidarse y a ser bueno Chao, chao